Está la puerta abierta Juntemos nuestros sueños para vencer el miedo que nos ha empobreciado La vida es encontrarnos, para eso nacemos Porque el punto más alto es llegar al amor Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos Y por ese motivo estamos hoy aquí Está la puerta abierta, la vida está esperando Con su eterno presente, con su rubio bajo el sol Está la puerta abierta Juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos ha empobreciado Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo Hasta rodear al mundo, con la misma canción Todas las cosas bellas comenzaron cantando No olvides que tu madre, cantándote a culo Todas las cosas bellas comenzaron cantando No olvides que tu madre, cantándote a culo No olvides que tu madre, cantándote a culo No olvides que tu madre, cantándote a culo